Dejó escrito Ernesto Sábato que comparar a Borges con Kafka era como comparar unos brillantes fuegos de artificio con el incendio de un orfanato. Borges era un mago del requiebro inteligente, del giro inesperado, de la paradoja que conecta con una humanidad que de tan humana termina siendo predecible en su misterio, vulnerable en su fuerza, rehén de su pequeñez. Kafka escribía un dolor más pavoroso, escondido en lugares impenetrables. Un dolor inasible a nuestra inteligencia. Kafka le hablaba al mal, mientras que Borges negociaba con el mal. Una falla ardiendo en Valencia nos devuelve a la cueva, pero Notre Dame ardiendo en París nos hace dudar de nuestra bondad. La literatura que miente es barrida justo en ese momento en donde la noche y el amanecer no son más que una simple cuestión de opiniones. La política, como dijo Gaute, no está rozando ni un instante la belleza. La política española tiene la vulgaridad de un nuevo rico. El Parlamento, que nace de las elecciones de abril, va a ser un buen reflejo de esa mediocridad hortera. Con torreros rijosos, con generales franquistas, con chulos de palillo en la boca, con tornadilleras airadas, con oportunistas excitados, con burócratas supervivientes, con caraduras eternos, con conseguidores que no desfallecen, con portamaletas engominados, con pistoleros impotentes, con odiadores al peso, con mercenarios sin patria, con veletas oportunistas y con egoísmo, con mucho, mucho, mucho egoísmo. Claro que también hay gente decente y sincera, como en España. Pero la inteligencia parece que está huyendo de la política. Se ven las tertulias, donde predomina la representación pactada de un falso combate, que prefiere el insulto y la ocurrencia al argumento, porque en el argumento no hay sangre. Y esta sociedad que ya no aguanta un fotograma que dure más de cinco segundos, se aburre con los argumentos. ¿Quién quiere saber cuando es mucho más relevante brillar que saber y dejar paralizado con la luz a los gansos a los que les vas a estirpar el hígado? No es fácil ser Borges, pero no se escoge ser Kafka. Hay cosas que van de apostar por la verdad y jugarse la vida en ello. Y eso, salvo honrosas excepciones, no está pasando en la política en esta vieja y cansada Europa. Esta vieja y cansada Europa que en otro momento de la historia, muy parecido a este, se cansó de sí misma. Leed Desobedientes.